Perdón, usted es el que lo está diciendo y me toca preguntarle, para cumplirle a mi esposa, ¿es Viagra? No, sí, Alice. ¿Y eso qué es? ¿Es lo mismo? Es mejor. ¿Sí? Sí. ¿Y se siente bien tomándolo? Fantástico. ¿Le encanta? Me encanta. Lo tomo todos los días. ¿Y le cumple todos los días? No, no voy a ser yo tampoco un fanfarrón. Pero, ¿y entonces? ¿Para qué lo toma todos los días? ¿O es que hay que tomarlo todos los días para funcionar cuando...? Claro, que tomo todos los días, no. No, tiene que ser de vez en cuando. Tiene que ser una cosa impensada, una delicada emboscada, una conspiración amorosa. Sí. No puede ser una disciplina como de ir al gimnasio. No. No. Pero estamos en... Ahora, vamos a suponer que a mí me gusta consumir cocaína. A mí ya no me gusta. Pero le gustaba. Me encantaba. Me encantaba fumar marihuana, me encantaba aspirar cocaína. Es mi cuerpo. ¿Por qué me lo vas a prohibir? Otro toma ron o toma whisky, otro come chocolate, que también hace daño, o toma 10 cafés expreso, o toma Red Bull. Todas son sustancias tóxicas. Sería mejor no tomar ninguna. Sería mejor no tomar alcohol, no comer chocolate, no consumir Red Bull y no fumarte un porro o aspirar cocaína. Pero es mi cuerpo. ¿Y por qué dejó de meter cocaína o de aspirar cocaína? Porque no podía escribir, estar lúcido, ver, soñar historias si estaba drogado. No podía. ¿Lo ponía tonto? Sí, me ponía cachondo, la marihuana me ponía cachondo, o musical, sí, me ponía tonto, sí. Y yo ya soy tonto, digamos, genético, entonces más tonto ya es mucho, ¿no? Pero ¿marihuana sí sigue consumiendo o no? No, ya no tampoco. ¿Ninguna droga de esas? ¿Ninguna alucinógena? De esas ya no, pero es mi cuerpo, es mi vida, esa es mi elección. Ahora, si otra persona quiere fumar marihuana, o aspirar cocaína, o tomar estos opiáceos que son tan peligrosos. O el fentanilo que está tan... Claro, yo no recomiendo eso, no es que yo haga propaganda, no es que yo a mis hijas les digo, creo que te conviene tomar cocaína. No, al contrario, les digo, no lo hagas. Pero la libertad es sagrada. O sea, usted entiende, entiendo el tema de la libertad, pero usted entiende que no es buena. Por supuesto. Porque las drogas son malas. Por supuesto. Es que ahora hay una moda, yo soy de esta moda, de esta de acá, que piensa que las drogas son malas y todo eso. Yo soy de ese pensamiento. Pero hay como una onda en donde, qué bueno, todos metan, todos metamos, que es bueno, es maravilloso. No hay detrás, Jaime, digamos, y esto es muy serio, usted pudo seguir su vida útil. Ha sido un hombre brillante, un profesional maravilloso. Bueno, en fin. Sí, sí, pero mucha gente hasta ahí le llega la vida y se acaba su vida y la de su familia. ¿Eso lo reconoce? Lo reconozco, por supuesto. Y si a mí alguien me pregunta, ¿me conviene consumir cocaína? Yo le voy a decir, no, es mucho mejor salir a correr, montar en bicicleta o leer un buen libro. Claro, por supuesto. Yo no recomiendo el consumo de esas drogas, pero sí abogo por la libertad individual, por la libertad personal. Al final, ¿quién gobierna tu cuerpo? ¿Tú o los políticos? ¿Tú o los congresistas? ¿Tú o los predicadores religiosos? Es lo mismo que con el aborto. O sea, la mujer embarazada, ¿quién tiene que decidir sobre si desea o no ser madre? ¿Ella o los políticos, los predicadores religiosos?